Acaba el remate de Correa, un poco derecho a la pelota, pero la tiró bien, no pudo el arquero. Hice una especie de paradinha, dirían los brasileros, y 1 a 0. Acá viene una muy buena jugada, un toque, Buse se la da a Balboa, muy buen control, deja 2-3 pagando, y la pone por abajo, muy buen control del jugador Adrián Balboa, el uruguayo, Montevideano, anota su primer gol en Sarmiento, muy lindo gol, muy lindo control, 1-1.